Y lo de Alpine, pues es que no tiene nombre. No tiene nombre. Pero es que ni allí ni aquí. Aquí también. Aquí los responsables de prensa de Renault España y de Alpine están recogiendo higos de la higuera todavía. O paseándose por los coches en lugar de trabajar. No sabrán. Así acabará el tema. Ya veremos cómo acabará el tema. Dedicaros a hacer otras cosas. Dedicaros a comunicar, a estar al día, a estar pendientes de las cosas. No haceros selfies y todo esto. Es muy bonito. Sí, claro que es bonito, por supuesto. Pero os recuerdo que tenéis un cargo. Y vuestro cargo implica no solo estar presentes cuando se os solicita, sino sobre todo informar a los medios. Cosa que hacéis de la manera que os apetece. ¿Vale? Equipo de prensa de Renault España. Es que a mí me da igual, no tenéis que informar de nada. Porque es que además, no sabéis de la misa a la mitad y de la mitad a un cuarto. Es que he hablado con gente por encima de vosotros para que me explique si lo que yo he dicho va bien. Cuando vosotros teníais que ser los encargados de explicarlo. Pero es igual. Pasa nada. Para eso estamos. Para currar los demás. ¿Vale? Es nuestra labor. Currar como periodistas. Los demás que hagan lo que quieran. Yo, por lo menos, intento trabajar cada día para tener la información correcta y contrastada. Y entrando en el tema de Alpine, ¿vale? Además de ese súper sorteo de a qué piloto vamos a coger para sustituir a Fernando Alonso de cara al año 2023. A pesar de que Loren Rossi volvió a hablar otra vez, también con la galleta de los por en Monza. Y volvió otra vez al lío de que Fernando con 41 años era un hombre de una cierta edad a la que había que tenerle una consideración. Pero sí, también, que no se le podía ofrecer un largo contrato como él quería. Rossi, dedícate a otra cosa. Porque ahora cuando os diga lo que ha soltado, es que es para decirle, Luca de Meo. Bueno, Luca de Meo tiene otro problema. Y va a ser ahora en otoño, gordísimo. Gordísimo el libro tiene. Parmigiano, tiramisú, el espía despistado. Bueno, pues no te despistes mucho, pero sobre todo, gracias por esta suscripción que nos has acabado de dejar. ¿Vale? Os decía, Loren Rossi ha hablado, no solo ha vuelto a reiterar su gran amistad y devoción por Fernando Alonso. Sino que encima, sentaros, ¿eh? O sea, si tenéis un vaso de agua como yo, una taza con agua, bebed. ¿Vale? Porque lo que os voy a soltar ahora, es cierto, es brutal. Ah, te explico, Stanis, lo de Gasly. ¿Estás preparado para saber qué ha dicho Loren Rossi? Vale. Otmar es uno de mis trabajadores, de los que estoy más orgulloso, haber contratado en mi vida. Ya es allá de frente. Estoy orgulloso de haber contratado a Otmar. Pero este hombre, ¿en qué país vive? ¿En qué galaxia? Loren Rossi. Ojo que no ha acabado. No ha acabado. Es que es muy fuerte. Es que yo creo que podrían hacer... Os los voy a poner en pantalla porque yo creo que podrían hacer un dúo cómico. Rossi y Otmar, ¿vale? En gira. Gira mundial, ¿vale? Cómicos en la carretera. ¿Vale? Humor en los circuitos. Dice Loren Rossi. Otmar me tiene informado día a día de todo lo que pasa en el equipo. Pues vamos bien. Me explica todo con detalle de los contratos, de las finanzas, de las mejoras que vamos a tener. Brutal. Es que me está entrando hasta dolor de cabeza con todo esto, de verdad. Sí, sí. Voy a poner de fondo con una canción de Morricone o algo, ¿no? Me voy a quitarlos para que no siente mal la foto. Acordamos de forma conjunta los presupuestos para cada gran premio. Hablamos de partidas que tienen que abrirse, de cómo se tiene que suministrar y administrar ese dinero. Eso lo está diciendo de Loren Rossi, que lo hace con Otmar Stafnauer. Y voy y me lo creo. Y ya remata diciendo, no hay ni habrá nunca problemas entre nosotros y existe una gran conexión. O sea, como si fuera a lanzar un discurso a la nación. Pues así se ha soltado en la melena Loren Rossi. O sea, que Otmar es el mejor fichaje que ha hecho en su vida como empleado de cara al pin. Que le tiene al día de todo. ¿Le tenía al día del ridículo que habéis hecho con todo el tema de Piastri y de Alonso? ¿Le tenía al día de cómo Zac Brown, ojo que tampoco es ni a nadie de... ¿Se reía en su cara? ¿De cómo ha empalmado en la Comisión de Reconocimiento de Contratos, que además ha hablado más de la cuenta Otmar, y él que hablaba de confidencialidad con la CIA al respecto de ese acuerdo y de ese dictamen. ¿De la pasta que hay que pagar? ¿De eso le habla Otmar a Loren Rossi? Oye, hay que pagar ahora un montón de millones, bueno, una pasta brutal, porque hemos sido tan tontos que ha pasado esto. Y hay que soltar pasta por todos sitios. Y encima hay que llegar a un acuerdo con los de McLaren para que se vaya a Piastri, y a ver quién viene aquí, qué hacemos... ¿Eso le explica Otmar a Loren Rossi? No se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Gracias por seguirnos. Y a todas estas lo que decíais hace un rato. Alain Perlman, el director deportivo, ha dicho... Alonso tiene pocos motores y no creemos que de momento sea necesario colocarle la evolución que vamos a tener o que lleva ya Esteban Ocon. Dices... Y textualmente ha dicho... Fernando no tendrá la nueva evolución si no hay un cambio imprevisto en los planes. Claro, ¿quién hace los planes? Otmar y Loren Rossi, ya lo ha dicho él. Me tiene al día a día de todo. De las actualizaciones, de las mejoras que tiene el coche. Quiero jugar al parchís, a las canicas, o a piedra bel tijera. O sea, es que... De verdad. Luego dicen que si nos reímos de Alpine, que si tenemos manía... No, no, no es manía, de verdad que no. Es que ellos solos se retratan, se califican y se exponen. ¿Alguien le ha obligado a Loren Rossi a decir esto? Sí, quieren eso. Me parece muy bien que quieran lo que quieran. Pero se dan cuenta de que si siguen así van a palmar la cuarta posición con McLaren. La suerte que tienen es que Riquiardo no está... Ni se le espera. Y corre McLaren muchas veces con un solo coche. Por desgracia, porque Riquiardo no está preparado este año para seguir adelante. Pero es que si no... Les pasan por encima. ¿Quién va a evolucionar el coche? Ya dijeron que iba a evolucionar el del 23 o con... Y a este le dan todo. Y a Fernando no le dan nada. Ojo que a mí no me viene de aquí, me da igual. Yo no tengo ningún acuerdo con Fernando. En absoluto. Pero lo que sí soy es justo. Y me parece injusto el trato que le están dando a Fernando Alonso en estos momentos. ¡Ojo! Y lo mismo lo están extrapolando con Piastri. ¿Os acordáis que después de toda la historia, Otmar, ese que está siempre hablando por teléfono con Loren Rossi y enviándole toda la información, dijo... Vamos a reunirnos... Hasta Mark Webber viajó a Einstown. Y vamos a ver la opción de que Piastri se libere y pueda irse ya para McLaren. ¿Alguien ha visto a Piastri? ¿Qué lo tienen? ¿Sentado en el simulador allí con un vasito de agua y un bocadillito y no se mueven de ahí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!